Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Primero, bienvenidos a todos los niños que hoy van a estar de consejales. Primero agradecer también al Honorable Consejo Deliberante que nos presta muy gentilmente las instalaciones, obviamente al municipio y las oficinas para hacer este reconocimiento para todos ustedes. Agradecer a la prensa que está presente en este evento que es muy importante para nosotros, reconocer el deporte y sobre todo a estos chicos que nos representaron de la mejor manera en el primer campeonato internacional de Taekwondo que se llevó a cabo en Taekwondo Alianza Federal en la provincia de Misiones. Así que desde el municipio, primero desde Fabírico Hacer de la Cabeza, con Fernanda Torino, un gran saludo para ustedes. Fernanda, me voy a estar con un compromiso, pero les manda un saludo a todos ustedes. María, Pinocho, que también están acá junto a nosotros. Bueno, Flori, mi nombre es Lucas, para quien no me conoce, que estamos al frente de la coordinación del Fuerzo y Sinturismo de la Ciudad de Capitán Sarmiento. No queríamos dejar de pasar la oportunidad de felicitarlos, agradecerles y reconocerlos por el trabajo que realizaron y el valor y la importancia para nosotros que en Misiones haya una bandera argentina que día Capitán Sarmiento a nosotros, la verdad, nos enorgullece mucho. Así que de parte de la Secretaría, o de la Coordinación de Deportes y Turismo, les vamos a entregar un diploma y una medalla a todos ustedes y también el trabajo del profesor, el que le va a decir que pase, que es el primero, que en realidad José la joven muy bien. Música 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 Música